Acaba de ir a la poli, no sé si es por el niño Bastante posible que una gente policía se traje ¡Eh! ¿Cómo estáis por aquí? Dios, madre mía del amor hermoso Qué fuerte que estás tú, ¿no? Adrián, qué fuerte que estás tú, ¿eh? Estás como súper, súper, súper fuerte ¿Y tú, Ari, qué estás haciendo aquí con Adrián? Ah, ¿estáis jugando? A ver Hola, qué chulo, ¿no, Adrián? Súper guay, ¿no? Adrián, ¿te gustan mis juguetes o no? Sí Te encantan mis juguetes Yo lo siento mucho, Ari, pero te tienes que ir No, harta, ¿por qué? Adrián, ¿a qué? Ari se tiene que ir No Sí, Ari, ¿te tienes que ir? Que sí, Ari se tiene que ir porque tú y yo tenemos que hablar una cosa Sí, Ari, tú te tienes que ir porque yo y Adrián Tenemos una cosa súper importante que hablar, ¿a qué sí, Adrián? Sí Entonces, lo único que... Claro, hay una sorpresa que aún no se ha comentado Que está ahí y, Ari, tú no la puedes ver, ¿vale? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque es una sorpresa para Adrián, ¿a qué sí, Adrián? Sí Claro, claro, ahí está la sorpresa Y que no es para ti Entonces, yo lo siento, Ari, pero te tienes que ir ya Te tienes que ir ya No, 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 Ari, no, no, no Harta, déjame ver ¿Qué sí? ¿Adiah? Échala tú ¿Yo voy afuera? Sí Bueno, vale, pero harta que sepas que me he enfadado muchísimo contigo ¿Pero por qué? ¿Se ha enfadado, Adrián? ¿Tú crees? ¿Por qué se ha enfadado? ¿De qué se ha enfadado? ¿De qué se ha enfadado? ¿Amar la caja? Sí, ¿que abramos la caja ahora mismo? Sí Aquí, vale, pues ven Levanta la mano ¿Vale, Adrián? Porque tú ahora mismo lo único que tienes que hacer es Ponte aquí, al lado Ponte aquí No Adrián, Adrián, ¿dónde estás? Adrián, Adrián, que no te veo Adrián, ¿dónde estás? Ha desaparecido Adrián, ¿dónde estás? Que no te veo Adrián, pero bueno Pequeño Adrián Pero bueno Ábrelo si quieres La cosa es que como un niño de tres años va a abrir esto ¡Vamos, Adrián, a tope! Bueno, tengo la voz fatal Os lo estoy diciendo ya La cosa es que en este vídeo Adrián va a desaparecer Sí, sí Un segundo que ya ahora mismo os lo explico absolutamente todo Porque Adrián ahora mismo está aquí trabajando más que otra cosa Va, Adrián Tira esto Dale, Adrián Tíralo ¡Oh! ¡Oh! ¡Una caja! ¡Una caja! Pero la cosa, Adrián, es que fijaros que hay Más de 500 pelotas de plástico Y mirad lo que vamos a hacer Estas pelotas son todas para ti, ¿vale? Literalmente tienes un montonazo de pelotas ahora mismo por la habitación Por lo igual ¡Adrián, Adrián, Adrián, cuidado! Que hay una guerra de pelotas Hay una guerra de pelotas Pero bueno Yo hoy te vengo a... Venga, venga, venga Ahí, a tope No está tata No está tata porque esto es una sorpresa para ti Y ahora mismo te voy a explicar una broma súper, súper, súper chula, ¿vale? Sí Mira cuántas bolas tienes ¿Quieres sentirte? Te entierro en bolas Mira, 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 Adrián Esto va a ser muy fácil Mira, ven Ponte aquí dentro, ¿vale? Pero a ver, Adrián, ¿dónde vas? ¿Quieres ver todos los limones, tú? Adrián, yo hoy te voy a tener que explicar una broma súper buena, ¿vale? Mira, mira, mira Qué grande, ¿no? ¿Quieres que la arranque? ¿La arrancamos juntos? Pues intenta cogerla Porque yo tengo que explicar en sí una broma Así que me quiero usar 40.000 likes en este vídeo Y quiero que absolutamente todo el mundo ponga viva al máximo en los comentarios Pero bueno, Adrián Mira, antes de explicarte la broma Necesito que me encuentres una pelota que sea igual de este color ¿Está fácil? ¿Está fácil? ¿A ti te gustan las bromas 100%? ¿Y te gustaría hacerle una broma a una chica llamada Ari? ¿Quién es Ari? Aquí ¿Dónde? Que sí que no hay nadie, Adrián Adrián, que no hay nadie ¿Qué? Yo te lo juro Que no entiendo lo que está haciendo hoy, Adrián Escúchame, Adrián Si es que aquí no hay nadie Que no hay nadie, Adrián, Adrián Que no hay nadie, Adrián Que no hay nadie Tío, de verdad Yo te lo juro que no sé lo que está pasando Adrián Que está haciendo cosas súper raras Ah, que quieres ir a la colchoneta Vale Pues haberme lo dicho Toma, vamos a poner el limón justamente por ahí Vale, ahí Un, dos, tres Para arriba, Adrián Adrián, Adrián, Adrián De verdad Que yo te veo aquí, modo ¡Olé! ¡Olé! ¡Qué fuerte que estás tú, eh! ¡Tata, tata! ¡Uah! ¡Uah! ¡Te rapto para mí! ¡Uah! ¡Adrián! ¡Qué fuerte que estás! ¿Dónde está Tata? ¿Dónde está Tata? Sí Que no está ahí Que no está, Adrián Que no, no, no está ¿Qué está? ¿Qué no está? Sí ¡No! ¡Sí! Que no Adrián, ¿te has enfadado conmigo? Sí Creo que cada día los niños son más y más y más complicados Vale, mira Yo, mira, vale, mira Simplemente suscribiros por el sufrimiento que yo estoy aguantando De este niño De este niño De este niño De este niño de aquí Que está, vamos, modo diabólico Que no quiere hablar conmigo Ni en un segundo, ¿vale? Tú, Adrián Vamos a hacer una broma ¿Vale? ¿Cómo que no? No, que no No, mamá ¿No quieres? Ay, de verdad, tío En plan, es que no, no Es que os lo prometo Que es muy difícil estar con este niño Hoy vamos a hacer una broma a tu hermana De que tú has desaparecido, ¿vale? Bueno, vamos a dejar a Adrián por aquí Y nosotros nos vamos a hablar con Ari Porque está súper, 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 súper Enfadada conmigo Y yo, Adrián Si no hacemos la broma Yo, personalmente, me rayaría bastante contigo, ¿eh? Bueno, Adrián Te dejamos aquí por tu mal comportamiento, ¿vale? Vale Vale, venga Encerrada en una colchoneta Yo creo que es lo mejor lo que le puede pasar a un niño O sea, estar encerrada en una colchoneta Es lo mejor que le puede pasar Adiós a Adrián, ¿eh? Sí, vale A ver dónde está la niña Ahí está, Adrián Por lo cual vamos a averiguar por qué está enfadada Hola, guapa Hola ¿Qué pasa? No, nada, ¿qué? No pasa nada ¿Quieres un limón? No ¿Pero por qué estás enfadada, Ari? Déjame ¿Pero por qué? Porque no te he enseñado la sorpresa No, porque me has echado de la habitación Sin yo haber hecho nada Vale, pero yo te he echado de la habitación Entiéndelo Porque yo necesitaba que Adrián reaccionase a la sorpresa ¿Y no puedo reaccionar yo también? No, porque le distraes Sí, le distraigo Tú le distraes Ahora voy y me lo creo, ¿no? Tú le distraes Y cuando tú te juntas con tu hermano, Adrián De verdad, que sois aquí el combo del Dumbo, vamos Lo peor del mundo ¿Pero cómo que la liamos? Si estábamos jugando La lia es paradísimo porque hay cosas Que no salen en cámara que la lia es paradísimo Pero si estábamos jugando normal Vale, lo que tú digas Pero en cuanto yo le tengo que enseñar una cosa a Adrián Tú no puedes estar junto a nosotros Escuches ahora mismito que no estamos haciendo nada Estamos jugando Ahora, ya, ya lo sé que ahora Pero es que la cosa es no ahora, Ari Es que la cosa es que siempre la estáis liando Ya, pero me has echado ahora No ayer, ayer, pasado, yo qué sé Bueno, lo que tú quieras, ¿vale, Ari? Pero bueno, nosotros nos vamos Tú sigues tan desfadada No se puede que me lo digas No, 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 no te preocupes Vale, lo único que necesitamos es ahora mismo reunir a Adrián Tenemos aquí justamente dos osos Ojo, la Pauli me acaba de seguir ahora mismo en Instagram Mafiarosa, si vosotros también queréis salir en la pantalla Básicamente es muy fácil Vais a la primera línea de la descripción Donde básicamente está mi Instagram Simplemente buscáis Artamios en Instagram Y podréis salir en la pared de todos los seguidores que han hecho esto Y mirad, tenemos al cerro ahí Vamos Sí, Peppa Y si queréis salir en todos los vídeos En toda la pared de los seguidores Simplemente tenéis que bajar Seguirme y punto, pero todo Eso es muy fácil Solamente saldrá la primera maldita persona El caso es que vamos a coger estos dos osos Que básicamente son juguetes nuevos para Adrián Hay que ir a convencerle para que hagamos la broma a Ari Porque yo ahora mismo le quiero trolear bastísimamente Pero claro, como Ari es la hermana de Adrián Pues básicamente si Adrián desaparece Pues Ari de verdad es que se pondría Yo creo que histérica Se pondría a llorar O sea, yo creo que pasaría absolutamente de todo Menos felicidad en esta casa Obviamente le diríamos que es toda una broma Porque si no, no va a tener ningún tipo de sentido Pero bueno, ahí está la cosa Hombre, Adrián Toma Un osito por aquí Y un osito por allá Venga, en la cabeza Coge los osos Venga Adrián, de verdad No sé qué te pasa hoy Pero estás muy modo diablo Es que estás muy modo diablo, tío Ahora sí que para el lobby Ahora sí que para el lobby Me acaba de meter una hostia Adrián, cuidado, por favor Está muy agresivo, tío Es que hoy estás muy modo diablo, tío Pero bueno, Adrián Escúchame, vamos a ir a la habitación ¿Vale? Que te tengo otra sorpresa yo ¿Vale? Sí ¿Sí? Vamos a mi habitación, Adrián Estoy llevando un niño, un limón Dos peluches Yo, de verdad, cada día Es más extraña mi vida Pero bueno Para eso está el blog diario Y lo que publicamos en la mafia rusa Porque vivimos al máximo Es lo que tenéis que comentar en los comentarios Madre mía, fijaros Cómo está mi habitación De verdad, o sea Y mirad que a mí me pone bastante nervioso El desorden Pero bueno Entonces, Adrián Tú y yo Lo único que tenemos que hacer Voy Vale, ya está Cortamos brote, por favor, Adrián Que llevamos media hora Mirad lo que va a hacer Es que va a seguir Sigue yendo por mí O sea, así es todos los días Adrián Tú y yo Hoy vamos a escaparnos de la casa ¿Vale? ¿Sí? Vamos a ir a pasear Vamos a salir Fuera de la casa Para ver una cosa súper chula Para que Ari Básicamente piense Que tú has desaparecido ¿Vale? Y ya está Tan fácil y sencillo Como eso, ¿vale? Entonces Ahora mismo es lo que vamos a hacer Ahora mismo Como tú ves para allá Vamos a ver lo que está haciendo Ari Y por fin De una vez por todas Vamos a, entre comillas Se muestrar al niño O sea, es que es una fatal Vamos a salirnos Bueno Venga, Adrián Quédate aquí, ¿eh, Adrián? ¿Vale? Vale, perfecto Quédate ahí, ¿eh? Adrián, puedes encontrar ahora mismo Ari ¿Ariadna? ¡Ariadna! ¿Qué es Adrián en el baño, tío? Aquí Vale, perfecto Bien Ariadna Ariadna, es raro De que grabemos en un maldito baño ¿Y tú qué estás haciendo grabando? No sé, lo voy a decir Vamos, vamos a hablar Vale, vale, vale Vamos, vamos No, no, sí, a la habitación no Ven, Adrián Tú te tienes que poner aquí en la habitación, ¿vale? Porque vamos a hablar aquí en los mayores Ven dos segundos Guapi Vente, Ari, porque esto Hay que hablarlo de ella ¿Tenemos literalmente el cerdo por ahí? Pepa, yo lo siento mucho Pero te tienes que ir, guapa Vale, Ari Yo te tengo una conversación importante ¿El qué? No sé por qué estás grabando No tengo ni idea de dónde ha sacado esta cámara El caso es que estás castigada, ¿vale? ¿Qué dices? ¿Qué he hecho? Yo tengo una pregunta ¿Tú le quieres a Adrián? Sí ¿Y qué pasaría si Adrián desapareciera? Pues me ponía fatal Y encima estás cabreada conmigo, ¿no? Sí Vale, esas eran las tres preguntas que quería hacerte Vamos, 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 Adrián Vamos, vamos, vamos Vamos a escaparnos ya Vamos, Adrián Creo que va a ser lo mejor que hemos hecho en la vida Cuando tu hermana literalmente reaccione a la maldita cosa que estamos haciendo Va a flipar Vamos, 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 vamos Necesito que te quedes aquí, ¿vale? Porque vamos a hacer tú y yo una sorpresa súper dos, chaval ¿Estás? ¿Vale? Te quedas aquí, ¿vale? Yo voy corriendo, ¿vale? Corre, corre, corre ¡Ari, Ari, 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 Ari! ¡Ari! Ariadna Ariadna, ¿dónde estás? Se acaba de escapar Adrián Se acaba de escapar Adrián Ari, ¿dónde estás? Acaba de desaparecer Adrián ¿Tú sabes dónde estás? Ariadna Ari, de verdad, por favor, ¿dónde estás, tío? Vale, nosotros seguimos con el party, ¿ve? ¡Ari, por favor! ¿Por qué? Porque acabamos de dejar al niño en la calle solo Imaginaos lo que puedo hacer Literalmente le puedo atropellar a un cárcel Vamos, vamos, vamos ¿Dónde está el niño? ¿Adrián? No está, bro El puto niño no está No me lo puedo creer No está puto niño, bro Bro, está serio ya, ¿eh, bro? No está el puto niño, bro ¿Qué coño hago? ¡Adrián! ¿Dónde estás? La última vez yo me acuerdo que Salva Se fue justamente aquí con Ari ¡Adrián! Estoy hablando muy en serio Tengo una sorpresa, a ver ¡Adrián! Es imposible que se haya metido en el maldito bosque ¡Adrián! ¡Adrián! Tengo una sorpresa para ti, ven! Vale, el único bosque que me falta revisar es este No hay ningún otro ¡Adrián, por favor! ¿Esto qué es? ¿Esto qué? ¿Esto qué es? ¡Una broma! ¡Ah, ah! ¡Adrián! O sea, que a ti te parece gracioso Venderme a mí para irte con ella ¡Adrián! 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 ¡Cuidado, cuidado, por favor! ¡Cuidado, tío! Que ya empezamos con las tonterías Y tú y yo vamos a ir ahora mismo a hablar Vamos, Adrián, ¿eh? Te llevo yo, ¿vale? ¡Vamos, Adrián! Que si no te matas aquí Y te caes como antes No, Adrián, que aquí hay una rama Que literalmente tiene pinchos, ¿vale? Vale, Adrián, eres totalmente libre Y encima estoy escuchando ahora mismo Un coche justamente por la cuesta aquella Acaba en la poli Que no sé si es por el niño Pero yo ahora mismo estoy flipando Pero ¿por qué tiene que venir la policía? No entiendo absolutamente nada Hola, buenas ¿Eres corto? Sí, soy yo, ¿qué pasa? Vale, mira, te explico, ¿vale? Soy agente de policía De la comisaría central de Barcelona Y era para informarte De que, bueno, hemos estado viendo Varios vídeos tuyos de internet De una red social llamada YouTube Y vengo para preguntarte A ver si es verdad Lo de que el chaval ha sido abandonado Eh, mira, resulta que hace varios días Eh, pues eso Pues que un amigo mío notó Que había un niño en la puerta de casa Y que no tenía ni padres ni nada Estoy llamando también a la comisaría Básicamente del pueblo donde vivimos Y nos dijeron que básicamente Que nos quedáramos al niño Hasta que nos llegue alguna información Sobre padres Algún familia cercano Y no nos ha llegado todavía nada Entonces hemos llamado varias veces ya A la policía de aquí del pueblo Y no nos han dicho tampoco gran cosa O sea, simplemente que nos lo Que lo tuviésemos aquí Y que lo tuviésemos hasta que Apareciera una alerta Vale, ¿usted ha denunciado el caso? A ver, denunciado como tal no Porque soy menor, pero... Simplemente ha dado el aviso, ¿no? Sí, ya está La policía de aquí del pueblo avisada Y ya está Vale, bueno, pues lamentablemente Vengo a informarle de que es bastante posible De que un agente de policía se tenga que llevar al niño ¿Qué? ¿Se tenga que llevar al niño? Efectivamente ¿Pero de aquí a cuánto? En un periodo aproximado de entre 5 y 7 días Hostia Vale, vale, pues no te preocupes Nosotros seamos en manos Y ya está Vale, bueno, pues muchas gracias Salud, igualmente, adiós ¿Cojones? O sea, ¿que se van a llevar a Adrián? Lo único que pido es que absolutamente todo el mundo Se suscriba al canal Reventando el botón rojo Para superar a Cristiano Ronaldo Y para superar a la policía Porque si todo el mundo se suscribe Y le da like Nos quedaremos a Adrián Hasta que llegue su padre